A Edson Auber lo encontramos en la jornada de los Juegos a nivel inicial. Si contento estuvo por estar con su familia, no lo está tanto en relación a su situación con el Melgar. No he recibido ninguna llamada todavía de algún dirigente o del club. La verdad que me dijeron que en esta semana iban a conversar conmigo, pero hasta ahora nada. Sin duda que le preocupa lo que está pasando y la espera tiene un límite. Mi intención era quedarme acá en Arequipo. Por ahí, gracias a Dios, también me han llamado otros equipos que quieren contar con mi persona. Estoy analizando, pero voy a esperar un poco más esta semana, de repente, quizás unos días más, y de ahí tomaré una decisión también. Si no hay algo concreto, el volante arequipeño analizará otras posibilidades. ¿Cuántas ofertas tienes aparte de Melgar? Por ahí tengo unos equipos de provincia que me han llamado y un grande de Lima también que estamos conversando. Y ojalá que si no se puede concretar acá, llegar a un acuerdo con alguno de esos equipos. Habló también sobre la probable no continuidad de Julio Zamora. La verdad que es una incertidumbre, no se sabe nada. A nosotros, días antes de que acabe el campeonato, nos habían informado que el profesor había renovado y todo. Y ahora me doy con la sorpresa de que no es así, ¿no? Por ahí, creo que en ese aspecto los dirigentes no se están manejando como debería. Y deberían tomar cartas en el asunto para que los jugadores, el profesor, no tomen otras opciones, ¿no? De otro lado, dio a conocer detalles del partido benéfico por la niña Alexandra, que se llevará a cabo en Moquegua. Sí, sí, por ahí, amigo de un compañero de nosotros, nos pidió este favor y lo estamos haciendo, ¿no? Nadie está libre de estas cosas, lo vamos a hacer con todo el cariño al mundo y, nada, apoyar y ojalá que todo salga bien y que esa niña pueda recuperarse, pues, ¿no?